Y yo para distraerme, de este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí, intentan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí Con otra y no es así, a mí me da con pensar Le gusta multiplicar, fabrica la historia cuando quiere celar Con lo de mirarla hace si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone, vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Pino con Mele Durante el coach Yeah, yeah Chau Y yo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí Intentan, no la quieren ver feliz Que me vengo por ahí con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar Fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así Si siempre ha sido así y una y otra vez Me pasa, pero arreglamo encima de la mesa Me ganas con la carita que pone Me ganas con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto de bajo esa falda Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Vino con Leone Durante el coach Yeah, yeah Chau 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 Amargo, una pastilla que está vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí, intentan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí, con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar historias cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear, conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue, y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa, me gana con la carita que pone, me gana con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda, que a mí me enseña lo que a otro le esconde, que a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella, nada más, lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás, porque no me quiere perder Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Lleno con Leone Llena de associate SOL Y yo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mi inventa No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mi me da compensar Le gusta multiplicar Fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Y un secreto debajo de esa falda Que a mi me enseña lo que a otro le esconde Que a mi me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Vino con Melay Durante el coach Yeah, yeah Chau Y yo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sorpresa y Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí Intentan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta multiplicar Fabricar la historia Cuando quiere celar Solo de mirarla Sé si quiere pelear Conozco de memoria Cuál será su final Me pide una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente Se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos Aparece en casa Pero arreglamo Encima de la mesa Me gana con la carita Que pone Me gana con la carita Que pone Tiene mi nombre Marcado en su espalda Hay un secreto Debajo esa falda Y a mí me enseña Lo que a otro le esconde Y a mí me enseña Lo que a otro le esconde Me quiere para ella Nada más Lo dice cada vez Que estamos bien A veces sientes en los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y yo para distraerme De este café que se está haciendo Amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sospecha y Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí Intentan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta multiplicar Fabrica la historia Cuando quiere celar Solo de mirarla Sé si quiere pelear Conozco de memoria Cuál será su final Me pide una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Diciendo que de su mente Se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y discutimos Aparece en casa ¡Suscríbete al canal! 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 Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mi Intentan, no la quieren ver feliz, que me vengo por ahí, con otra y no es así A mí me da con pensar, le gusta multiplicar, fabricar historias cuando quieres helar Solo de mirarlas es si quieres pelear, conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído, ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone, vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere parar Y a mí me enseña lo que a otro le esconde ¡Suscríbete al canal! 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 Diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Hey, hey, te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Hey, 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 te quiero y yo te quiero Hey, 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 te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Y apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone, yeah, yeah, pino con Leone, durante el coach, yeah, yeah Chau Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mi, inventan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí, con otra y no es así A mi me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear, conozco de memoria cual será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído